Y visto, no visto, no me amaste, solo fui tu distracción Con la boca abierta me dejaste al oído de tu voz ¿Cómo me engañas así de este modo? Pues ven sabiendo que... ¡Vamos, Salida! Si te marchas, no me llames cuando estés perdido Si te marchas, no te olvides borrar mi camino Si te marchas, nada de repartir los amigos Si te marchas, ya jamás tengo nada contigo